Hola especialista ahora te explico el tercer video y en este tercer video te voy a enseñar como crear una margarita te vamos a dar un nuevo documento vacío vamos a aportar el nombre de margarita margarita centímetros y le damos a aceptar ahora lo primero que tenemos que hacer es dibujar un egipcio le damos 3x3 pintamos de color laranja el contorno y luego dibujamos un pétalo aquí pintamos de color amarillo y el centro lo llevamos al centro lo llevamos al centro y soltamos ahora aquí lo dirigimos aquí hacemos un clic izquierdo inclinamos allí y sin soltar el izquierdo presionamos el derecho y ahora presionamos control r aquí va a empezar a girar como ven este es un paliente ahí está tenemos la flor y ahora tenemos que hacer el cortito para esto lo llevamos aquí pintamos el color verde le quitamos el contorno lo llevamos aquí y esto lo que tenemos que hacer es organizar orden y lo tenemos que enviar hacia atrás de la parte aquí está si terminamos todo lo metimos lo dejamos aquí y lo tenemos y hasta aquí hemos elaborado nuestra norma para poder desarrollar sus habilidades nos estamos viendo hasta la próxima